La abstinencia al comer se refiere a cuando la persona renuncia voluntariamente a una comida en específico y esto puede ocurrir por diferentes razones, prácticas religiosas, en este caso nosotros hablando acerca del sacrificio por salud y en algunos casos la abstinencia al comer puede estar relacionada con un deseo de purificar el cuerpo, por reducir el consumo de alimentos no saludables o tener un control más estricto sobre los hábitos alimenticios. Es importante tomar en cuenta que uno de los principales métodos es la abstinencia a la carne, aunque últimamente también sería bueno que hiciéramos abstinencia a los dulces que tanto daño están provocando. Entonces, en los ejemplos de santidad a través de la sobriedad en el comer, que es la abstinencia, está el de Nuestra Santa Madre, la Virgen María, que según San Ambrosio comía manjares ordinarios, rechazaba los placeres del gusto considerando que debería seguir el don de templanza, pero María sí comía carne. San Pablo no tomaba vino, asegura San Baronio. San Basilio, su mesa según relata San Gregorio, consistía únicamente en pan y sal, lo que consideraba un banquete espléndido. Recordemos también que en estos casos el Espíritu Santo cuidaba a estas personas, porque si usted ahora mismo lleva una dieta solo con pan y sal, fácilmente su organismo se va a descompensar. Tengan mucho cuidado, son ejemplos extraordinarios. San Agustín llegaba al alimento como si fuera una medicina, tomando solo lo necesario, tomando en cuenta que quien come menos vive más. San Fulgencio, obispo de Ruspe, su austeridad fue tan extrema como se cuenta en su vida que llegó al punto de que su piel se secó y aún así las personas lo veían saludable. O sea, él no estaba tan delgado como para decir que estaba enfermo, simplemente veían la resequedad de su piel, que era una forma de entender que le tenía carencias de algunos nutrientes. San Anselmo de Canterbury, desde su juventud, ayunaba todos los viernes. Su mortificación fue tan severa que perdió el cabello de la cabeza por la falta de minerales. Santa Dubíges, duquesa, durante 40 años no probó ningún alimento en cuaresma que pudiera saciarle el gusto. Santa Genoveva, virgen de París, desde los 15 hasta los 50 años, comía solo dos veces a la semana pan con cebada y habas. Y cuando les regalaban cualquier cosa, cuando les regalaban alimento, les regalaban cualquier cosa, ella se quedaba con eso para dárselo a los pobres. El emperador Carlo Magno, sus biógrafos destacan su admirable moderación, consideraba sorprendente. San Carlos Borromeo, famoso por sus ayunos a pan y agua. El cardenal Belarmino, ayunaba tres veces por semana con una severa austeridad. La vida de estos santos ilustres demuestra la sobriedad, que en este caso es en el comer y la mortificación en el alimento para fortalecer tanto el alma como el cuerpo. Estas eran vistas como un medio para alcanzar una unión con Dios. Y efectivamente, miren mis hermanos, yo voy a explicar algo que muchas personas no entienden en cuanto al ayuno, la abstinencia y la penitencia. No es que Dios lo va a amar a usted más por eso, porque quise buscar el tema, porque escuchaba una persona esta mañana que decía, no, que es que yo no tengo que hacer ningún sacrificio porque Dios no me va a querer a mí más por eso. No se trata de eso. Estamos, tenemos muchas confusiones por muchos falsos profetas. Nuestro cuerpo se inclina al mal. Nuestra esencia se inclina a pecar. Y para que nuestro cuerpo pueda mantenerse sobrio espiritualmente, tenemos que mortificarlo. El ángel de la guarda de Santa Briga de Suecia, en una ocasión se le apareció a ella y le dijo, estás dejando de ver visiones ahora mismo, que ya tenía aproximadamente tres meses, que no tenía ni sueños ni visiones sobrenaturales, porque estás complaciendo demasiado a tu cuerpo, le dijo su ángel de la guarda. Estás comiendo mucho, estás durmiendo mucho. Aunque no has pecado mortalmente, tienes que someter tu cuerpo todavía más para que puedas volver a tener las visiones sobrenaturales acerca de los juicios particulares y lo que Jesucristo te quiere decir. Para que Jesucristo vuelva a parecerte en persona, como solía serlo, tienes que volver a mortificarte. Pero los mismos cuentos que yo hago aquí de la princesa Eugenia von den Leyer, que cuando las almas del purgatorio se le aparecían, a veces le reprochaban eso. Estás dándole demasiado gusto a tu cuerpo. Estás comiendo mucho, estás descansando mucho, estás muy distraída. Ahora mismo, las mismas distracciones hacen que uno mismo se desvíe, porque esto es una lucha, mis hermanos. Y yo en varias ocasiones me he descuidado y obviamente por intercesión de la Virgen María, que tengo esa gran ayuda porque no dejo de regresar el rosario, me llega a mí misma como una forma de inspiración lo descuidada que estoy y que tengo que volver a retomar. Las medidas necesarias de más oraciones, de más lectura, de menos distracción, claro que sí, abstinencia también de vez en cuando, y tomar en cuenta que tenemos un objetivo, que es el cielo. Porque tenemos subidas y bajadas. Cualquier ser humano en este mundo tiene sus inconvenientes. Pero cuando uno cae y no quiere volver a subir porque no se siente digno o porque está cansado ya de luchar, esto es un signo de derrota. Y nosotros, como ahora mismo, muchos tenemos facilidades, que hay otros que no las tienen, de comer más o menos lo que uno quiera, de tener a mano lo que uno necesite, uno se descuida muchísimo más. Por eso decía también San Juan Bosco que las comodidades, el estar demasiado encima de las cosas abundantes, hacen que el alma se pierda porque uno no va tomando conciencia de lo espiritual. Y no es lo mismo hacer ayuno porque usted no tenga comida. Digo, voy a ofrecer ese ayuno sabiendo que es porque tú no tienes comida, a tener la nevera llena y decir, aún así yo voy a ayunar porque yo lo voy a hacer con el propósito de que mi, como decía San Macario, de que mi espíritu se eleve y mi cuerpo, entonces yo no lo voy a poner como el rey, sino que el rey de mi vida es Jesucristo y por ese rey yo me voy a sacrificar. Es una guerra. Las personas para ir a la guerra tienen que prepararse, tienen que hacer ejercicio, tienen que buscar armaduras. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que yo necesito entonces para poder tener una verdadera relación con el Señor? Ir a misa frecuentemente, confesarme por lo menos una vez al mes, tener una relación personal con la Virgen María, invocándola las veces que sean necesarias, ayudando a las almas del purgatorio que tantos no necesitan. Y hay una abstinencia que nosotros debemos tomar más en serio que es la de las palabras, la de la lengua. Dejar de hablar del otro, dejar de criticar al otro, mirar al otro como con misericordia. No para apoyarle el pecado. Una piedad en la cual a mi hermano yo lo quiero rescatar para que no se vaya al infierno, no apoyarle el pecado para que se pierda. Y así mismo yo voy a tener esa carga de conciencia que en vez de ayudarlo a levantar, lo juzgué. Así que vamos a consagrar nuestro paladar al Espíritu Santo, vamos a consagrar nuestro estómago al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de dominio propio y de templanza. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.